Esta escena entre cuatro tratando de meterlo en un patrullero, después de haber, bueno, ahí había sido trasladado al churruca, luego se confirmaría el fallecimiento. Pero es una muestra de cómo se invierte en este país y cómo la policía, cada uniformado, estira, elonga la paciencia hasta la exasperación frente a la flagrancia de un asesino. Porque eso es un asesino, obviamente, la flagrancia de un asesino. En otras partes del mundo las cosas son bastante más claras. La sociedad ha determinado que las cosas sean más claras. La justicia, las instituciones, la policía, funcionan claramente. El que las hace, las paga, las paga en serio. Y las paga en vivo, en directo, en serio. Y no se invierte las prioridades como en la Argentina. Donde una facción política usa delincuentes, tal vez porque haya mucho de delincuente en su naturaleza, para seguir obteniendo el poder. El kirchnerismo tiene un talón de Aquiles con la delincuencia. Porque muchas veces, su ideología, sus acciones políticas, sus militantes en las cárceles del país, hacen que se borren los límites, sus exfuncionarios presos, las causas todavía por delitos de todo tipo, hacen que se borre la diferencia entre los que están del lado de la ley y los que están del otro lado. ¿Crees que esto es casualidad? Claro que violencia hay en todas partes, claro que asesinatos de policías hay en todo el mundo, pero en la Argentina tiene otro condimento, en la Argentina tiene otra particularidad. En la Argentina, o la Argentina, es el lugar donde un policía siempre será más sospechoso que un delincuente. Hasta que cambiemos esa prioridad, hasta que cambiemos esa ecuación. Esta mujer, para una gran cantidad de tipos que andan haciendo política de café, politiquería barata, militancia de cajas, esta mujer siempre será más sospechosa que el delincuente que la mató. Siempre la policía tendrá que dar muchísimas más explicaciones que la celeridad con que metemos definitivamente entre rejas a un delincuente y discutimos si la pena, si la condena, si los años de prisión, eso que sostiene la Constitución Nacional de que las cárceles serán sanas y limpias para la regeneración y la reeducación de los presos, no lo logramos nunca. No solamente eso, sino que la política se aprovecha de los delincuentes y los recluta. quizá el kirchnerismo recluta delincuentes. ¿Te suena? Tal vez porque está en su naturaleza, porque el delito sea algo que se lleva en la piel. ahí están las tasers, trabadas, demoradas, ¿por qué? Por un capricho, porque Rodríguez Larreta, porque el PRO, porque Macri, porque los porteños, porque no se lo merecen. Zaffaroni, el abolicionismo, la estupidez misma, que llena hasta la cabeza de nuevos abogados, la justicia, con estos conceptos que no se defienden casi en ninguna parte del mundo. ¿Sabés por qué? Porque son tan enfermos que en aquellos regímenes que idolatran, como China, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, el régimen no tiene piedad con los propios, con los ajenos, con ninguno, y menos con los delincuentes. Son 60 pistolas, Taser, Pablo, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires compró hace dos años, que están bloqueadas sin uso, y que el kirchnerismo por alguna razón viene bloqueando desde hace por lo menos 10 años. ¿Vos te acordabas de E.B. de Bonafini cuando decía que eran picanas? Que las Taser eran picanas, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quería las Taser para picanear a los ciudadanos libres. Que las prueben con Antonia Macri, se va a decir de Bonafini a las pistolas Taser, que las prueben con Antonia Macri. Así está, trabado el debate y la policía que tiene un arma de adorno, porque el arma reglamentaria, en este caso de Maliver Salazar, estaba de adorno. temen usar el arma. El policía sabe que si usa el arma va a tener que dar todas las explicaciones que no se le piden al delincuente. Pero no pasa solo en la ciudad de Buenos Aires. No es una cuestión porteño-céntrica de ninguna manera. Y esta, en esta jornada se demostró aquí, en este canal, porque fuimos a Esteban Echeverría, porque allí fuimos con Diego Leuen desde esta mañana muy temprano a recoger el testimonio de muchas personas que están hartas de vivir no como cree Carlos Heller, el comunista con iPhone, que dice que la Argentina es un país maravilloso para vivir. ¿Lo ven a esto en el gobierno? No. ¿Lo ve Kicillof a esto? No. ¿Lo ve Alberto? No. ¿Qué le vamos a pedir? Fíjese lo que dijo ayer un representante, ya no sé si es cristinista, kirchnerista, albertista, me importa poco la pelea de tribus que hay en el frente de locos, como dice Eduardo. Fíjense lo que dijo Carlos Heller. La Argentina es uno de los países donde mejor se vive. ¿Sabés qué me hizo acordar? Este hombre fue del Partido Comunista, digo, fue en... Mirá, acá está Heller, vos que sos del Partido Comunista. Claro, en Cuba los jerarcas cubanos viven estupendamente en sus mansiones mientras el pueblo se muere de hambre. anda caminando kilómetros para conseguir una hogaza de pan, Heller. Claro que viven bien. La élite camporista, la élite kirchnerista, los que viven de la teta del Estado. Pero ya no tienen vergüenza, es pornográfico. Esto lo dijo ayer defendiendo la economía, la economía que dio 6% de inflación en enero. Ya vamos a hablar a la vuelta de este tema. Este comunista con iPhone dice que la Argentina es uno de los mejores países para vivir. Preguntáselo a esta gente de Esteban Echeverría, Heller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!